Costa Rica cayó en la oleada populista que está barriendo por toda América Latina y diría yo que por el mundo. Armando González, soy periodista, tengo unos 37 años. Desde ejercicio de la profesión, dirijo el periódico La Nación en San José, Costa Rica. Nunca había visto lo que hemos visto en este primer año de la administración Chávez. La gente habla de la prensa, eso es como decir, hablar de la fauna. Hay rinocerontes, hay mapaches, hay ratas. Y lo que ocurrió aquí es que Costa Rica cayó en la oleada populista que está barriendo por toda América Latina y diría yo que por el mundo. Y en ese estilo del populismo, el libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente y con los medios de comunicación. Vamos a causar la destrucción de las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7. Aquí se ha manifestado de infinidad de formas. Desde el insulto banal de llamar a los periodistas ratas, de decir que son fauna, de calificarlos de canallas o de sicarios, hasta ya atentados directos contra los medios de comunicación que posibilitan nuestro ejercicio periodístico. Hay que relacionarlo con la tertulia política. En la campaña presidencial, el ahora presidente, entonces candidato, Rodrigo Chávez, prometió ser como un tsunami que iba a barrer, decía él, las estructuras corruptas de La Nación y de Canal 7 de televisión que tiene el noticiero de televisión por mucho más visto en el país que es telenoticias. ¿A raíz de qué hizo esa amenaza el entonces candidato? Pues de que tanto La Nación como telenoticias publicamos informaciones muy críticas de su historial en el Banco Mundial, donde había enfrentado una investigación por acoso. Las acusaciones son acusaciones, pero al final del día, luego de haber entrevistado a 30 personas, no se pudo determinar que las acusaciones efectivamente ocurrieron. tanto por eso como por informaciones sobre el financiamiento aparentemente irregular de su campaña electoral, cosa que se está investigando en este momento en varias instancias en nuestro país. El Parque Viva es una inversión que hizo el periódico La Nación para diversificar sus ingresos. Es un parque de entretenimiento donde se presentan, hay espectáculos. Bueno, pues llegaron los inspectores del Ministerio de Salud, encontraron que todo estaba bien y dijeron, ah, pero la calle afuera es demasiado estrecha. Bueno, resulta que Parque Viva se había instalado ahí antes de que el propio Estado autorizara la construcción de más de 40 condominios, centros comerciales, todo tipo de cosas, y el propio Estado, que es el llamado a ampliar la calle, pues la dejó en el Estado en que estaba. Y era evidente la intención de afectar de forma indirecta el periodismo de La Nación como lo había prometido el presidente en su momento. Presentamos un recurso de amparo ante la sala constitucional diciendo fundamentalmente, esto es claramente una violación indirecta de la libertad de expresión, por medios indirectos, una violación de la libertad de expresión, pero por medios indirectos, nos dieron la razón en una sentencia que efectivamente es histórica. Es histórica para Costa Rica, pero creo que también tiene una gran importancia continental. La existencia de la libertad de prensa es una condición sin lugar a duda de la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos. Porque de lo que se trata es de preservar valores que son muy sagrados para nuestra nacionalidad, valores de libertad, valores de democracia, valores que son realmente esenciales, creo yo, para la convivencia pacífica y civilizada. Gracias a todos por habernos acompañado, que tengan mucho gusto. Estoy satisfecho de lo que he hecho y orgulloso de ser periodista.